Tu no eres de por aquí, ¿no es verdad? No, vivo en el vergel nocturno. Ah, el jardín botánico. Trabajé allí con mi padre, sistemas de riego y eso. El hombre a cargo del jardín sabía un montón sobre plantas. ¿Hablas, hablas de John Skagerak? Sí, ese, pero ¿cómo...? Oh, no. ¿Eres esa canija de pelo azul que se pinzaba con las espinas de las rosas? ¿Sigrid, la de Iris? Ah, ¿conocías a mamá? Así es, me parecía una mimada egocéntrica. Ah. Es una historia muy larga. Te la contaré después de engrasar el motor. Ah. No. Hola. Hola. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué hacíais campaña? Para que cerraran el diente de león. Los obreros, mi madre incluida, contaban historias terribles sobre cómo los trataban y los efectos de la extracción de chispas. Pero no hacían caso, así que intentamos obligarlos. ¿Funcionó? Hasta luego. ¿Decías que mamá no te caía bien? Así es. Me parecía una privilegiada rebelde que quería llamar la atención. Después de todo, tu abuela era una mandamás del diente de león. Pero más tarde, tuve que admitir que estaba muy concienciada. Así era. Es difícil cambiar de opinión sobre alguien. Pero fui valiente y lo hice. Se convirtió en una de mis mejores amigas. Me alegra escuchar que tenía... amigos. Me alegra escuchar que tenía una de mis mejores amigas. Me alegra escuchar que tenía una de mis mejores amigas. Me alegra escuchar que tenía una de mis mejores amigas. ¡Gracias! 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 Otro más en camino. ¡Perfecto! Vuelve aquí en cuanto tengas chispas suficientes. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Puedo probar! Por desgracia, no le gustan los desconocidos. Sí, la entiendo bien. Aquí, los recién llegados no suelen traer nada bueno. ¿Ah, no? No. Los del cerro nunca le hemos importado a nadie del exterior. Solo vienen cuando nos necesitan. ¿Como nosotras? Sí, supongo. Pero vosotras nos ayudasteis al echar a esa serpiente. Tras la guerra, quienes nos habían estado explotando en el diente del león, de repente, vinieran en tromba. Solo viste, pues sí que... Nos negamos. Decidimos aislarnos y... Se enfadaron muchísimo. Pero todo esto ocurrió antes de que se escudo, a diferencia de los de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Monumento espinoso. Un gesto de gratitud hacia quienes lucharon contra los zarpas sucias y no regresaron. ¿Quién lo construyó? No lo sé. Quizá una persona. Quizá cien. Un día apareció y... La gente empezó a contribuir. Hasta que la zona se llenó de pringue y dejó de ser segura. Casi todos son piedras y chatarra de esta zona. Pero puestas con cariño. Abuela, ¿aquí murió el abuelo? Abu. Solíamos venir a estos pinares antes de la guerra, ¿sabes? En otoño, John y yo a coger rebozuelos. Siempre le hacía taparse los ojos en el tramo final del camino. Era mi lugar secreto para coger setas, ¿sabes? Y él no era bueno guardando secretos. Si lo hubiera sabido, se habría ido de la lengua. Estoy segura. Y ahora... Duerme aquí. En una cama de rebozuelos. Una desgracia innecesaria. No dejemos que ocurra otra vez. Vale. Espero que esto funcione. Este sitio me da mucho, Yuyu. Se lo da a cualquiera. Aquí se libró la batalla final contra los Zarpas Sucias. Pagamos un alto precio. Pero por fin los derrotamos. Allá vamos otra vez. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver a Rufus! Sí, él sabrá dónde encontrar un reactor de chispas. Habrá uno en buen estado en uno de los naufragios. No va a hacerle gracia. No le gustan las visitas. Y mucho menos las inesperadas. Lleva una caja con sus hojas de té favoritas. Yo espero que con esto valga. Lo que dijo Treval de los zarpas sucias, de los silbadores. No había oído ese nombre. ¿Quiénes son? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Hm? ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Es el conducto? Aquí es donde Aydis... ¿Es el conducto? ¿Es el conducto? ¿Es el conducto? Oh Hmm Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, Sigrid? ¿Estás dentro? Aún no, pero estoy en ello. He descubierto otra entrada. ¡Voy contigo! El núcleo del diente de león. ¡Por los pringos! ¡A ver si me pillas! ¡Gracias! ¡A ver si! 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 ¡Te voy a dejar para el arrastre, bichejo! ¡A ver si! ¡A ver si me pillas! ¿Han venido tus amigos? ¡Vas a pringarla! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Por los pringos! ¡No hemos acabado! ¿Has perdido la chispa? ¡Por los pringos! ¡No me quitarás la chispa! ¿Has llamado a la caballería? ¡Aquí os espero! Sigrid, la semilla ya está, ¿no? ¡No tardarán mucho en disparar! ¡Me pillas liada, abuela! ¡Tú date prisa, que ya casi estoy! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! 1 1 Yo estoy contigo Ahora está en paz, ¿no lo crees? ¿Qué le pasa a Alanita? Tranquila, Doris. No le pasa nada. Pensé que sería descortés dejar a una anciana en apuros. Tengo la impresión de que esa ancianita sabe cuidar bien de sí misma. ¡Lo logramos por todas las chispas! Vaya, mirad esta hierba. ¡Qué pasada! Nunca he pisado tierra que no fuera de roca o arena. Lo habéis hecho todos muy bien. Al final. Y sin ti, mi querida niña, nunca lo habríamos logrado. Desde el principio me di cuenta de qué pasta estaba hecha. La piratilla más valiente que conozco. No crees, Doris. Sigrid. Has hecho tanto. ¿Por qué me cuesta tanto? Abuela, yo... No, tengo que hacerlo. ¡Ay! Cuando Iris era niña, John se encargaba de la parte emocional. Pero cuando él dejó de estar y perdimos a Iris... Cuando solo éramos tú y yo... No sabía cómo afrontar mis sentimientos y menos aún los tuyos. Te ofrecía cobijo, te freía arenques para cenar y te limpiaba los mocos. Pero lo otro... No era capaz... Yo... Lo siento, Quisquilla. No solo me diste comida. Me enseñaste a usar la llave inglesa. Y el martillo. Y el soplete. No sé cómo puedes decir que aprendiste a usarlo cuando casi incendias la casa con él hace unas semanas. Puede que tengas razón. Supongo que entonces debemos seguir practicando. Sí, eso y... La parte emocional. Sí. Sí, eso... Suena bien. Eh... ¿Qué hacemos ahora que hemos ganado? No es una victoria. Es otra oportunidad. La chica tiene razón. Lo duro empieza ahora mismo. Tenemos tierra sobre la que andar. Pero debemos aprender a cultivarla sin arruinarla. Las grietas están selladas. Pero aún debemos librarnos del resto de ese asqueroso pringue. ¿Cuándo arreglaremos esto para volver a la normalidad? No se puede arreglar. Y no creo que ninguno de nosotros sepamos ya lo que es normal. Es un trabajo de por vida. Lo que resulte de esto, sólo el tiempo lo dirá. Si no hay más idiotas que vuelvan a estropearlo todo, creo que sabremos mantener las cosas en orden. ¡Desatadme, zafios cretinos! Exijo que me liberéis. Me temo que no puedo hacer eso, señor. Pero si me lo permites... En Cerro Candelero, también está brotando vegetación. Por lo visto, un gran tallo ha atravesado la cantina por la mitad. Tomaros un descrabajo. Otro Puevre File Otro Pape Otro Puevre Fun 2018 Gracias por ver el video.